Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETAM que está liquidando a precios promocionales y el peinado como siempre, gentileza de Claudia Dávalos de Geritage. Escuchamos ahora la reflexión del padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Hoy voy a hacer un poco la historia de San Cayetano y la mía. Resulta que yo tenía, yo ya no tenía tíos, ¿no? Pero, por la edad, pero tenía una tía que era protestante ella. No practicaba su culto, pero era protestante, ¿no? Pero vivía en el barrio de Liniers, donde San Cayetano es protector. Así que iba yo a la escuela primaria en San Lorenzo, en Santa Fe, bueno, fenómeno. Después fui a Rosario y el segundo semestre, en rojo en la libreta, en dibujo y en aritmética, abrazado. Yo le rezaba porque había escuchado a papá que era bueno Lutero. Le rezaba a Lutero como padre bueno, le rezaba también a otros y a Confucio también. Bueno, pero no levantaba la plazo. Entonces, la tía me manda, la tía protestante me manda una estampita que la puse yo arriba de mi cama. La di vuelta con un papel, con un piolín de astraza, la clave ahí. Qué cosa, ¿no? Los chicos. En casa me dejaban hacer. Bueno, glorioso patrono y abogado nuestro, San Cayetano, a vuestros pies postrados, os rogamos de abogar vuestro eficaz valimiento ante con el Señor, nuestro Dios, a fin de que su infinita y benéfica providencia nos guíe, nos protege, nos gobierne, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la novena de San Cayetano, me dice Cristina, la de San Francisco. Bueno, le digo, y justamente esa oración es la que todavía la rezo, ¿no? Imagínense de los 10 años, 11, todavía estoy. Resulta que subí inmediatamente los aplausos a la flauta. Este da más resultado que los otros dos juntos. Entonces seguí rezándole a San Cayetano, a San Cayetano. El 7, el próximo martes, es San Cayetano. Es una devoción bastante popular aquí en la Argentina. En Italia no tanto, en otros países no tanto, pero acá en la Argentina sí. Casi, casi no hay iglesia que no tenga San Cayetano, ¿eh? Rézenle con confianza a San Cayetano, que van a ver lo que obtienen. No solamente pan y trabajo. Rézenle con confianza a San Cayetano, que van a ver lo que obtienen.